¡Hola, Fiferos! Bienvenidos a un capítulo especial. Vamos a abrir unos packs en busca de los totis. A ver si nos sale Ronaldo, a ver si nos sale Messi. Estamos muy ansiosos de abrirlos. Vamos con este primer paquete a ver qué nos depara el destino. Pipita Higuaín, danos algo por el amor de Dois. Y nos salió Maxi Rodríguez, el que nos mató ahí en Alemania 2006 con ese golazo. Tello, no está nada mal, es español, juega de Portugal, tiene buena velocidad, pero pues nada destacado. Seguimos con la abertura de packs, vamos con la pulguita Messi a ver si nos da algo bueno. Vamos pulguita, venga pulguita con esa seriedad. ¡Vamos, danos algo! Pulga, 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 pulga. Villa, un Villa, un Villa francés ahí en el Inter. No muy interesante. Tiene condiciones muy, muy buenas, pero bueno, un francés jugando en Italia, pues también puede ser un link. Vamos, 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 vamos a abrir este pack Jumbo Premium, a ver si es cierto que tiene 7 especiales. Y ojalá nos dé algo, por favor, un Team of the Week por lo menos, y no un Totti. ¡Andale, Messi! ¡Messi! ¡Levon Duc! ¡Levon Duc! ¡Me salió Levon Duc! ¡Wow! Me salió Levon Duc, lo estuve esperando toda la vida. Y no, no trae nada este pack. No, bueno, los estilos de química, buenos. Vamos, la camiseta de Francia y la de Brasil, pero fuera de eso, nada, paloma. Vamos, vamos, Pipita. O sea, son 7 especiales, tiene que salir algo especial, ¿no? Como dice. Venga, Pipa, venga, Pipita, por favor, algo, por lo menos algo, por lo menos, no sé, dame algo, por el amor de... ¡Ay! Es Rakitic, Rakitic, Rizirov, Rizirov, Hidrogongi, Drogni, Ago, Ahogo. Parecen como The Game of Thrones, todos estos güeyes. Ahogo, Hidrogni y Rakitic. Bastante bien, puede ir adelante ahí con Manduzic, Manduzic, como se diga. Bueno, si lo tuviera, puede ir adelante como delantero, es del Barça. No tiene malas estadísticas, es un buen jugador, creo que está bastante bien. Y esa playera es interesante de Bélgica, pero, bueno, no es lo que estamos buscando. ¡Vamos, vamos, Messi, vamos, Pipita! ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor, un Totti, uno, nada más uno. El que sea, no me pongo especial, Ravinsky, quísimo, NPP. ¡No! ¡Simone, Pepe, Corominas, claro, claro que sí, Corominas. Kron, Dele, Tandu, Ratsitsky. Oye, es interesante este jugador, tiene buenos movimientos hábiles, tiene cuatro, es francés. Este puede entrar en mi equipo, de hecho, lo voy a poner ahí, porque sí me funciona. Me parece que estaba jugando con otro francés por ahí, vamos, Catita Díaz, ahí nos vemos en la Libertadores, brother. Bueno, pues, me acaba de salir un jugador que sí me sirve de mi plantilla, con buenas condiciones, pero no salen todavía ningún Totti, ningún Team of the Week, ningún Ronaldo, ningún Messi. Es lo que estamos esperando, Hazard, es lo que estamos esperando. ¡Oh, Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Schwergler, Ramos, buenas condiciones. Juega en Alemania este cafetero. Otro cafetalero, aquí Vargas. Espero que sí juega ahí en, creo que sea en América de Cali, me parece. No vi bien el logo, pero juega allá en Colombia. Colombia, ¡Colombia, loco! Pues bien, este pack opening no tuvimos mucha suerte, nos salió Rakitic, que es buen jugador. Me salió este chavito francés que tiene cuatro estrellas de dribble y me funciona para mi plantilla. Ahí con el Cali, ahí que esté, vamos a pasos con Iñac, adelante. Pero seguimos en busca de esos Totti's y, por favor, recuerdenlo, hay que seguir abriendo esos sobres y abriendo sobres con Rakitic adentro y ese poco pelo que tiene en la cabeza. ¡Fifa la vida!